La semana pasada nos reunimos, se realizó la asamblea provincial del Consejo Asesor de Discapacidad Provincial, donde resulté electa representante titular del Departamento Paraná. Así que bueno, cada dos meses nos pensamos reunir para tratar todo referente a la problemática de la discapacidad a nivel provincial, ¿no es cierto? ¿Cómo se está trabajando acá en Crespo? Bueno, acá en Crespo tenemos nuestro Consejo Asesor de Discapacidad que está trabajando muy bien, por lo menos tenemos una gestión importante realizada que es la del ascensor de la Municipalidad de Crespo, que fue una gestión hecha por parte del Consejo Asesor, y que gracias a eso, bueno, tenemos el ascensor en el municipio de Crespo, ¿no es cierto?, en la municipalidad, con el aporte, la ayuda del municipio también, ¿no es cierto? Muy bien. Así que trabajando, y bueno, a nivel provincial ahora tenemos proyectado, el Consejo tiene proyectado, iniciar para este año como tarea el certificado de discapacidad que se inician las gestiones a través de una computadora online, ese es el objetivo, porque actualmente lo tienen que realizar los municipios o la persona discapacitada a dirigirse a Paraná, al Iperodi. Bueno, eso como meta este año está que el discapacitado se pueda iniciar su gestión a través de su computadora, y bueno, tenga que concurrir a Paraná únicamente para hacer la revisación, ¿no es cierto?, que eso sí es imprescindible porque hay que hacerla personalmente, lo demás lo haría online. ¿Se podría lograr todavía este año? Este año, es una meta para este año que tenemos, así que, bueno, contento y trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto?